Bien, regresamos al rollo deportivo por un ánimo Miami 990, Leandro Soto, Alejandro Villegas y quien les habla Ricardo Montes de Oca hasta las 12. Vamos a recibir ahora mismo a Raquel Egusquiza, quien es la vicepresidenta de la Fundación de los Marlins. Quiero que conversemos un poco sobre las iniciativas del equipo de Miami, sobre todo lo que está ocurriendo en la comunidad con esta pandemia del coronavirus. Ayer fue bastante conocido mediante las redes sociales que el equipo está utilizando uniformes viejos, uniformes que no fueron vendidos para la realización de mascarillas y repartirlas a los hospitales de la comunidad. Raquel, bienvenida aquí al Roche Deportivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablarles de lo que estamos haciendo para poder aportar a la comunidad durante este tiempo. Háblanos un poco de esos detalles. ¿Cómo se están preparando ante esta pandemia para estar siempre presente en la comunidad del sur de Florida? Bueno, empezamos con el lanzamiento de un fondo de ayuda durante este tiempo que estamos comprometidos, no solo a la comunidad, pero a nuestros empleados. El equipo está dando más de un millón de dólares para ayudar al personal del Día del Juego con la interrupción de los salarios debido a esta crisis. Aparte, también lanzamos el Home Plate Meals Relief Fund, que es el fondo de ayuda. Tiene una inversión inicial de 100 mil dólares y un socio de los Marlins, Florida Blue, se unió a nosotros con una contribución de 50 mil dólares adicional. Así que en total tenemos 150 mil dólares que estamos utilizando para hacer un impacto y enfrentar los problemas urgentes de seguridad alimentaria en nuestra comunidad. O sea, el personal de, por llamarlo así, temporal, el personal de los Juegos, el personal este temporal que tienen los Marlins de Miami para desempeñarse a lo largo de toda la temporada, pueden estar tranquilos por un tiempo, ¿no? Gracias a este fondo que está haciendo el equipo de la Fundación de los Marlins. Sí, es un compromiso muy fuerte de nuestros propietarios, ¿no? Dirigido por Bruce Sherman y nuestro CEO Derek Jeter, que quieren asegurar que nuestros empleados durante este tiempo sientan tranquilidad, ¿no? Claro. Raquel, en todo este momento, obviamente para conseguir las fundaciones a las cuales van a ayudar y todo esto, ¿cuál ha sido el mayor inconveniente, el mayor obstáculo que han presentado y cómo han logrado sobrepasarlo? Bueno, realmente nosotros hemos podido coordinar con no solo los socios del equipo como Florida Blue y U-Health y otros socios, con lo cual hemos podido trabajar para ayudar, pero con muchas organizaciones locales como Feeding South Florida, como Farm Share, como Bridges to Hope, para poder no asegurar que los alimentos lleguen. Obviamente, alguna de las cosas que es difícil es que como también estamos tratando de asegurar que nuestros empleados no estén saliendo a la calle, ¿no? Pues es difícil a veces coordinar las cosas no estando en persona. Obviamente, le agradecemos mucho, ¿no? A los héroes, como les estamos diciendo, que durante esta crisis están ahí enfrentando diariamente, pero, o sea, es difícil coordinar las cosas. Las personas a veces tienen miedo y salir de sus casas, obviamente, para ir a buscar los alimentos. Entonces, coordinar, poder llevar esos alimentos a las casas de los que no puedan salir. O sea, obviamente hay cosas que no hemos enfrentado anteriormente porque no podemos salir de la casa. Raquel, ya todos hemos visto a través de las redes sociales las imágenes que se han ido viral aquí en el sur de la Florida de las mascarillas que se han logrado hacer, ya Ricardo lo tocaba al principio del contacto con los uniformes, las telas en sí que se usan para hacer jerseys, franelas de todo, ¿no? Para el equipo y para los fanáticos. ¿Cómo surgió esa iniciativa y a quiénes específicamente estarían donándose estas mascarillas? Bueno, nuestra organización donó casi mil artículos de ropa, incluyendo los jerseys y los pantalones uniformes y camisas de algodón para poder producir las máscaras para la comunidad de aquí de Ciudad Florida. Nosotros nos asociamos con World Red Eye para ayudar a proporcionar lo necesario a los héroes. Estamos trabajando con la policía de la Ciudad de Miami, estamos trabajando con U-Health para que ellos puedan recibir las máscaras durante este tiempo y seguir aportando. También con U-Health, aparte de las máscaras, sabemos que todos estamos tan agradecidos del tremendo trabajo de la atención médica. Entonces queremos también aportarle a los trabajadores que sepan que estamos con ellos durante este tiempo, no solo con las mascarillas, pero también hemos aportado que disfrutan de una comida complementaria preparada por los trabajadores de la cafetería del hospital para todos los médicos, enfermeros y personal que se sientan el apoyo que uno tiene y el agradecimiento que uno tiene para ellos durante este tiempo. Hablamos con Raquel Egusquiza, vicepresidenta de la Fundación de los Mardins, que ha demostrado el equipo y junto con su fundación, obviamente, estar comprometidos con la comunidad. Justamente quería preguntarte eso, Raquel, mencionabas a Bruce Sherman y a Derek Jeter. ¿Qué tan importante ha sido el papel que ellos han tenido con la comunidad? ¿Qué tanto quieren ellos estar siempre arriba de, como mencionabas, no solamente a la comunidad, sino a todos los trabajadores de los Mardins de Miami? ¿Cuál ha sido el compromiso de ellos con la ciudad? Realmente, yo me siento muy orgullosa, como empleada del equipo, poder decir que los propietarios están sumamente comprometidos. Al igual Bruce Sherman que Derek Jeter, yo me comunico con Derek Jeter casi a diario para asegurar que estamos presentes en la comunidad. Para ellos es una de las prioridades más grandes que tienen poder aportar durante este tiempo de necesidad. Y realmente poder aportar durante todo el año. O sea, a través de la Fundación de los Mardins, nosotros ayudamos a la comunidad en lo que es la salud, en lo que es también el empoderamiento y cosas escolares. Y sabemos que es algo muy importante y un compromiso que ellos tienen con toda la comunidad y que yo me siento orgullosa de poder trabajar a la par con ellos para aportar a nuestra comunidad local. Raquel, y más allá de la situación en que vivimos y las iniciativas que están llevando a cabo debido a ello, para este año 2020, si la temporada se reanuda, obviamente, ¿qué planes tenían ustedes con servicio a la comunidad que nunca habían hecho antes? Obviamente sabemos que ayudan con los backpacks para los niños a la escuela, cuando ya se regresa a la escuela, también cuando se acerca a Thanksgiving el equipo está presente. Pero más allá de lo que ya conocemos, ¿hay alguna iniciativa nueva? Bueno, cuando hablamos de las diferentes áreas, obviamente en el área de los alimentos es una área donde siempre hemos aportado, no solo a través de esta crisis, y es un área donde vamos a seguir aumentando nuestro apoyo. Nosotros el año pasado lanzamos un food pantry en una escuela en Liberty City. Tenemos planes de poder hacer food pantries adicionales en la comunidad. El food pantry en la escuela ayuda a que los niños puedan tener acceso a comida diariamente. O sea, si les hace falta comida, pueden ir ahí y llevarse comidas a su casa con dignidad. Y es algo que hemos visto que los niños y las familias agradecen muchísimo, porque muchos de los niños en la escuela, como ya bien ustedes saben, a veces la única comida que tienen a diario es el desayuno y el almuerzo que le dan en la escuela. Y entonces pensamos que eso es algo que obviamente queremos seguir aportando y aumentando. En el área de la educación, en adición a los backpacks y realmente todo lo que le hace falta a un niño para la escuela escolar, bien sean lápices o lo que le haga falta, que aportamos anualmente conjunto a los Kiwanis del Rojavana. También estamos haciendo scholarships. Nosotros lanzamos un scholarship con FIU para los que son los primeros en su familia a ir a la universidad. Y ese scholarship es un scholarship anual donde cualquiera que sea el primer en su familia a ir a la universidad de FIU pueda aportar a estos fondos para que los ayuden a poder ejercer su carrera. También estamos trabajando en crear cosas a través de liderazgo. Tenemos un programa que lanzamos también ahora como parte de cómo estamos respondiendo a esta crisis que se llama la zona de actividades de Billings, los Marlins. Y eso lo lanzamos, que es una página de web llena de actividades y cosas educativas para toda la familia que obviamente los padres pueden utilizar ahora mientras están en casa con sus niños. Tienen páginas de colorear, búsquedas de palabras, consejos de desarrollo. Y estos productos educativos vas a ver que vamos a seguir lanzando no solo ahora durante este tiempo que los padres lo pueden utilizar en casa, pero recursos para los maestros. También nosotros hemos adoptado algunas escuelas elementales en el área de la pequeña Havana y en Liberty City que como bien saben son dos áreas muy necesitadas de nuestra comunidad y vamos mensualmente a proveer diferentes cosas a los estudiantes en esa escuela a través de las áreas de salud y de educación. Nuestro compromiso a la comunidad es diario y solo estamos haciendo aún más en este tiempo donde hay más necesidad. Raquel Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación de los Miami Marlins. Raquel, de parte también de la comunidad, muchísimas gracias por todos los esfuerzos que están haciendo junto con el equipo de los Marlins de Miami. Y también muchísimas gracias por estos minutos que los regalas aquí en Unánimo Miami 990. No, gracias a ustedes y al trabajo y labor que ustedes hacen para mantenernos a todos en la comunidad informado durante este tiempo. Gracias a ustedes que también ustedes son nuestros héroes. Yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte.